Despertar y no tenerte conmigo todavía se siente raro No sé si es costumbre o que te amo Me paso viendo fotos que subías cuando tú eras mía Ya llevo cincuenta borracheras pensando en ti Y aunque no quiera pensar en ti La chimita de ayer se reía igualito que tú Tenía unos labios y un tatú, tenía un flowcito y cierta luz que me hizo acordarme de ti Y la llamé por tu nombre, que mal que con los tragos lo borré Tus besos y de pana la cagué Y otra vez la queda se me fue y solito me quedé Y la llamé por tu nombre, que mal que con los tragos lo borré Tus besos y de pana la cagué Y otra vez la queda se me fue y solito me quedé Oye Llegué al par y convenció de que esa noche te borrabas Si bebía me arrebataba Pero pasó que en otra gente yo buscaba tu mirada Y solito me engañaba Esta traga ya es traba Cuando yo vi más nada y con nada te olvido Y no olvido tu cara y con qué cara miro cuando miro la cara equivocada Baby no, no me pidas que te olvide porque yo lo he intentado en cada salida Y la última que me busqué tiene el perfume que te regalé Si cabrón no porque me equivoqué Y por tu nombre la llamé Ya llevo cincuenta borracheras pensando en ti Y aunque no quiera pensar en ti La chimita de ayer se reía igualito que tú Tenía unos labios y un tatú Tenía un flowcito y cierta luz que me hizo acordarme de ti Y la llamé por tu nombre Qué mal que con los tragos no borré Tus besos y de pana la cagué Y otra vez la jeba se me fue y solito me quedé Y la llamé por tu nombre Qué mal que con los tragos no borré Tus besos y de pana la cagué Y otra vez la jeba se me fue y solito me quedé Baby no, no me pidas que te olvide porque yo lo he intentado en cada salida Y la última que me busqué tiene el perfume que te regalé Si cabrón no porque me equivoqué Y la llamé por tu nombre Qué mal que con los tragos no borré Tus besos y de pana la cagué Y otra vez la jeba se me fue y solito me quedé Y la llamé por tu nombre Qué mal que con los tragos no borré Tus besos y de pana la cagué Y otra vez la jeba se me fue y solito me quedé Oye, lo más que dices Chino y Nacho, baby Ajá, eterno Tu reconoción y cuando lo oyes Yo somos del Caribe, papá Mikey Gio, romántico Ya tú sabes lo demás Heheheh Yeah, yeah Chino y Nacho, baby De nada No puedo No puedo